Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio de RPG Maker Master Diminium para enseñaros un poquito de desarrollo, ¿vale? Bueno, hace poco me comentasteis en uno de los vídeos que si podía explicar un poco cómo funcionaba lo del tema de los tilesets para crear vuestro propio tileset, ¿vale? Para el que no lo sepa, cuando estamos hablando de un tileset, estamos hablando de un conjunto de distintas imágenes que forman, digamos, el mapeo que vamos a utilizar Y el juego, afortunadamente, nos permite tener distintos conjuntos, ¿vale? Según la traducción, que bueno, pues no es la más correcta, lo llama juego de casillas, ¿vale? No sé muy bien quién se ha sacado el término, pero bueno El caso es que nosotros podemos ver aquí que tenemos los modelos genéricos, el supramundo, exterior, interior, mazmorra, que son los distintos tipos de mapas que nosotros establecemos Y de aquí incluso podríamos cambiar el máximo, ¿vale? O sea, podríamos establecer los nuestros propios e incluso en un momento dado hacer una copia de uno existente, ¿vale? De esta forma nosotros podríamos empezar a trabajar sobre la base de uno que ya existe Aquí en el apartado de imágenes podéis ver la imagen que se está utilizando en concreto para cada uno de los elementos Es decir, los A1 son de animación, A2 son de suelo, A3 son edificios, A4 son paredes, etcétera, ¿vale? Dependiendo de un poco en el que nos encontremos, pues nos va a valer para unas cosas o para otras, ¿vale? En concreto este exterior que va a ser, le voy a poner, The Minion Tileset, ¿vale? Esto es un poco tontería porque no lo voy a utilizar, ¿vale? Es un tipo de mundo, un tipo de área, lo vamos a utilizar como tipo de área Y luego después las distintas definiciones Uy, madre mía, que susto, se ha puesto a vibrar el móvil que parecía que había aquí un terremoto escala RAID 8 Vale, bueno, entonces, a lo que íbamos Digamos que cuando nosotros establecemos la imagen que queremos, podemos establecer distintos estados, digamos O sea, lo que son los distintos tilesets, podemos ponerlo para que no sea traspasable, para que sea pasable, ¿vale? Podemos indicar las direcciones en las que se puede mover el jugador Podemos indicar el caso, por ejemplo, de que sea una escalera No sé si había por aquí en este tileset alguno concreto Bueno, básicamente hay diferentes estados, ¿vale? Supongamos que esto es un tipo de escalera Me imagino que si nos metemos, por ejemplo, en el C En el C se veía una escalera, ¿no? O en el B Por aquí había una cuerda Mira, ¿veis? Estos aparecen marcados como que son tipo de escalera y por lo tanto el jugador puede escalarlos Tener luego después los que son de tipo arbusto, ¿vale? O sea, podéis indicar un montonazo de cosas, ¿vale? Esto básicamente, digamos, ¿veis? Esto por ejemplo está indicado como que es de tipo arbusto Y por lo tanto el jugador se va a ver metido un poquito dentro de este objeto Es decir, le va a tapar los pies, ¿vale? Tenemos luego después los de contadores Bueno, yo que sé, hay un montonazo de cosas Solo dañinos Que eso sería, por ejemplo, pues los de... No sé si había por aquí algún tipo lava o alguna historia de esas Creo que no, pero bueno, se representan con un símbolo, un triangulito, ¿vale? Aquí, ¿veis? Efectivamente Estos serían solo dañinos Se representan con esos triangulitos Luego después ya la etiqueta de terreno Que esto realmente no es en sí para... Para ninguna funcionalidad del terreno Tanto como para poder utilizarlo a través de plugin A partir de una etiqueta de terreno Yo puedo establecer, por ejemplo, que los que tengan la etiqueta 1 Hagan un sonido determinado Eso se hace a través de plugin, ¿vale? No voy a entrar en ello porque habría que configurar uno Y los vi cuando estaba el VX6 Y no he visto de momento para el Envy No he visto ninguno Creo que había uno por ahí El otro día estuve viendo uno Pero no me acuerdo si al final lo funcionaba Si no funcionaba Total, que no voy a entrar en ello Bien, esto en cuanto a lo que es la explicación De qué es lo que hay que hacer con la imagen Pero la parte que a vosotros os interesaba principalmente Era cómo hay que crear estas imágenes Vale, vamos con la segunda parte del tutorial ¿Vale? Por llamarlo de alguna forma Yo principalmente utilizo Photoshop, ¿vale? Hay gente que utiliza Gimp, etcétera Pero la herramienta que he utilizado desde que empecé a trabajar Ha sido Photoshop y por lo tanto me voy a ceñir a ella Si queréis saber cómo se hacen las cosas en Gimp, etcétera Pues ya sabéis, Internet está ahí He puesto aliado Y simplemente mirarlo Yo voy a explicarlo en base a Photoshop Que es el que utilizo Vamos a ver Tenemos por aquí edición Y dentro de edición, preferencias ¿Vale? Y dentro de preferencias Tenéis la opción de unidades y reglas ¿Vale? Dentro de unidades Perdón, unidades y reglas no Guías, cuadrículas y sectores ¿Vale? Justo la siguiente Unidades y reglas Sí que es importante que las seleccionéis Porque por norma general Esto viene en centímetros ¿Vale? Y hay veces que incluso el texto viene en puntos En lugar de en píxeles ¿Vale? Lo ponéis en píxeles y ya está Y de esa forma tenéis Tenéis la unidad y la regla correcta De esta forma, claro Cuando establezcamos la línea de cuadrícula La vamos a poner en 48 ¿Vale? Ese es el número de píxeles Que ocupa cada Cada tileset Dentro de RPG Maker Es decir, cada uno de estos cuadritos Equivale a 48 píxeles Lo ponéis de esa forma Y ya está Por cierto, este vídeo se va a ver Con bandas negras Pero es que Lo mismo que Cuando ejecuto un juego No hay problema Porque el juego se ajusta A la resolución de pantalla Ahora mismo estoy trabajando Sobre el escritorio de Windows Entonces si pongo la otra resolución Lo veo todo Como contraído, etc Y al final se cansa la vista ¿Vale? Entonces, bueno Lo siento mucho Pero va a tener bandas negras Bueno Lo vamos a poner en 48 Y las subdivisiones en 1 De esa forma Cuando nosotros abramos una imagen Nos va a quedar algo similar a esto ¿Vale? Se van a ver estas subdivisiones ¿Dónde están estas imágenes? Muy sencillo Openís a vuestra carpeta Del proyecto Metéis en imágenes Y dentro imágenes en tilesets Y aquí os van a aparecer Las distintas imágenes Ya veis que vienen Etiquetadas como Guión bajo a 1 Guión bajo a 2 Y eso nos permite identificarlos Con respecto a esta parte de aquí Que hemos estado comentando antes El A1 El A2 El A3 Por lo tanto Si queréis hacer una modificación Por ejemplo De lo que sería el A1 ¿Vale? Pues ya sabéis Venís a la imagen A1 ¿Qué es lo que ocurre con la imagen A1? Muy sencillo Si nosotros nos venimos A la imagen A1 Veis que Lo que se visualiza aquí Tiene poco o nada que ver Con lo que en realidad Estamos viendo aquí ¿Vale? ¿Por qué? Muy sencillo Si os fijáis Realmente nosotros Aquí Lo que tenemos son Una serie de elementos Que no son todos los elementos Que deberíamos tener Eh Estábamos Hemos hecho una copia de Interior ¿Verdad? Vale Vamos a coger Vamos a abrir solamente Las imágenes de interior Para que podamos hacerlo en paralelo Y lo veáis más claro todavía ¿Vale? Nos vamos a venir por aquí Y vamos a coger Las de Insight Insight A1 A2 A4 A5 B C Y creo que ya está Vale Creo que con esto Está los Insight ¿Vale? No me dejo Creo que no me dejo nada Bueno abrimos todo esto Eh Ok 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 Esto es por el perfil de trabajo Que utilizo yo ¿Vale? Bueno Ya veis que los A1 Lo que hacen es Eh Digamos que cada Cada conjunto de tileset En realidad es Esto de aquí Y esto de aquí Y esto de aquí ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Eh Si os habéis fijado Cuando hemos venido aquí Por cierto Esto es SF O esto es Insight normal Porque esto de aquí no me suena De hecho no me No me suena Nada En absoluto Esto creo que no es No es el A1 Que a mi me interesa Vale Es que esto es Outside No Insight Vale Perdón Un segundito Vuelvo para atrás Voy a cerrar todo esto Que no nos vale para nada Y vamos a ver el otro Perdón Que me he abierto los de Insight ¿Vale? Vamos a ver Outside 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 Vale Creo que con esto Está todo Vale Ahora si Ya tiene esto Mejor pinta Vale Volvemos a la 1 Vale Si nos fijamos Tenemos Como bloques Que son de 2x3 Para cada uno De estos elementos ¿Vale? Esto realmente Que es lo que está haciendo Esto es la animación ¿Vale? Es decir Cuando nosotros Nos metemos dentro del juego Sabéis que cuando Cuando ponemos agua Etcétera Se ve como una pequeña animación Del bordecito Del agua Que se está moviendo ¿Vale? Ese bordecito Es este bordecito Aquí Si os fijáis Aquí se ve La animación De ese borde Que va extendiéndose Y luego se transforma Y hace como un pequeño oleaje Y lo mismo en esto Es decir La animación discurre De izquierda a derecha ¿Vale? Para que os hagáis una idea Entonces RPG Maker Lo que hace Es una Digamos una aproximación A partir de De lo que es El propio dibujo Que nosotros hacemos Es decir Si nosotros tenemos por aquí Un solo punto ¿Vale? Se va a visualizar Como esto de aquí Única y exclusivamente Y la animación Que va a hacer Va a ser Esta casilla Esta casilla Y esta casilla Y de esa forma Se va a mover Bien ¿Qué es lo que ocurre? Si yo hago uno de dos por dos Aquí lo que voy a estar haciendo Va a ser ya Una aproximación De dos tipos de casillas Que son La mitad superior De esto Con la mitad inferior De esto ¿Vale? Podéis comprobarlo Simplemente viendo Esto Vamos a ver Si soy capaz Correcto Y más o menos La mitad de esto ¿Vale? Digo más o menos Porque A ver Evidentemente No estoy ajustando Estoy Estoy haciendo un poco A ojo de buen cubero ¿Vale? Pero si os fijáis Estas dos mitades Coinciden ¿Vale? Ahora Miraré A ver Me llaman mientras tanto Y esto es Esto ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces El mismo efecto Se produce Cuando cogemos solamente Esta mitad O cogemos esta mitad Es decir Si estos elementos En lugar de ser Lo que hemos colocado ahora mismo Los colocáramos así Cogería la mitad de aquí Y la mitad de aquí ¿Vale? O sea Ese es un poco El sistema de aproximación Que utiliza RPG Maker Y de esta forma Es como coge los elementos De un tileset Si tenéis en cuenta esto Tendréis que saber Que evidentemente Aquí Debería coincidir Exactamente La mitad superior ¿Vale? Para que veáis esto Vamos a hacer Vamos a hacer una regla En un momento Uy Perdón Aquí ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer aquí Mitad y mitad Para que veáis que Cuando vayáis a diseñar Vuestro propio tileset Tendréis que hacer Que las mitades coincidan A ver Espérate Vamos a dividir esto También en la mitad Y así Podemos utilizar Esto de una forma correcta Esto es una de las formas De hacer tileset Yo particularmente Aborrezco Hacer tileset Lo aborrezco mucho Porque hay que tener en cuenta Muchos factores Como estos Y me cansa bastante Esta mitad de aquí O sea Esta mitad de mitad ¿Vale? Este trocito Va a coincidir exactamente Con esta mitad de mitad O debería Si el tileset Está hecho correctamente Veis que coinciden ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre que vosotros Os vayáis a poner A hacer un tileset Tenéis que tener en cuenta Este tipo de cosas Es decir Todo el borde Exterior De lo que vayáis a hacer Tiene que coincidir Y da igual lo que estéis haciendo Da igual que sea agua Que sea esto Que es agua con un borde Da igual que estéis utilizando Este otro tipo Que también sigue siendo Un borde con un agua Siempre Esta mitad de aquí Debe coincidir Con esta mitad de aquí Y para eso Tenéis que jugar Mucho 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 Con este tipo de cosas E ir haciendo secciones O subsecciones En este caso ¿Vale? Esa es la forma En cuanto a Lo que es la parte de animación Que es esta ¿Vale? Luego después tenéis otras Como todas estas de agua Que el mecanismo es el mismo ¿Vale? O sea Va haciendo la animación De izquierda a derecha No tiene No tiene mucho más Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Aparte de esto Tenemos luego después Este otro tipo De De Texturas Que son las de suelo ¿Vale? Las texturas de este tipo Sabéis que se Se funden unas con otras Es decir Por ejemplo El caso de esta parte de aquí Que se correspondería con esto Nosotros tenemos Esta Que sería Esta primera Tenemos Esta con esta Que como hemos explicado Sería la mitad superior de esta Con la mitad inferior de esta Tenemos luego después Una de cuatro Que sería el equivalente A todo esto ¿Vale? Y así es como se van Construyendo La diferencia que tenemos Con respecto a una animación Es que aquí no es necesario Ir replicando En tres Sino que cada uno de estos Ya pertenece A un A un único Tipo de tileset ¿Vale? Bueno Si Llamémoslo así ¿Vale? Un tipo único de tileset De tal forma que tengo El que es Gras a seca O sea hierba El que tenemos Que es camino Con grasa alrededor El que es piedra Con grasa alrededor Etcétera Que se corresponden Con cada uno de estos Que van apareciendo aquí En miniatura Porque realmente Lo que me pone aquí Es esta primera casilla O sea Si nosotros Cogeremos la primera casilla De cada uno Eso es lo que va a aparecer Aquí en RPG Maker ¿Bien? Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Desde aquí Hasta aquí Todos estos elementos Forman parte de animación Desde aquí Hasta aquí Todos estos elementos Forman parte de suelo Y luego Empezamos con los edificios El funcionamiento De igual Bueno edificios Si edificios Porque llevan techo Y pared ¿Vale? Pero bueno Sabéis a lo que nos referimos El funcionamiento Con todos los tileset Es el mismo Siempre hay que tener en cuenta Los distintos cortes Es decir Esta esquina de aquí Debería de coincidir Exactamente Con esta esquina De aquí ¿Vale? Supongamos Que yo cojo Este sería Este ¿Verdad? Si Supongamos que yo cojo esto Tengo esta mitad inferior Y le pongo traslado Tengo estas dos mitades inferiores Pongo una Aquí arriba Y sería Estas dos Más esta Ahora pongo otra aquí Y tengo El cuadrado completo Pero ¿Qué ocurre Cuando yo resulta Que hago solamente este cacho? Vale Pues solamente me está poniendo Esto de aquí Pero ¿Qué ocurre? Si ahora pongo una más arriba Que ahora lo que está haciendo es La mitad De dentro Con la mitad De dentro Y eso es lo que está metiendo Entre medias de los dos ¿Vale? De tal forma que consigue Esta estructura Que incluye El de abajo Que sería este El de arriba Que sería este Y este intermedio Que es una interpolación Entre los dos Cogiendo mitad Y mitad ¿Vale? Es ese funcionamiento No tiene más Aquí no hay No hay Nada más que un trabajo de chinos Así os lo digo ¿Vale? O sea Hay que trabajar mucho Con los tilesets Para poder hacer este tipo de cosas Pero ya os digo El funcionamiento es ese Me voy a poner a hacer Un tileset No No me voy a poner a hacer un tileset Ya lo haremos Yo lo que quería era explicaros Cómo funcionaba Únicamente para que entendáis Que si os queréis poner A hacer un tileset Y queréis hacer por ejemplo Algo de este tipo Tendríais que intentar De alguna manera Lo primero de todo Tener en cuenta El tamaño que tiene esto ¿Vale? Que en nuestro caso Si hemos dicho que esto tiene 48 ¿Vale? Pues sería 48 por 2 Que son 96 ¿Vale? 96 de ancho Y luego es por la altura Que hemos dicho que tiene 3 O sea 48 por 3 Que son 128 ¿Vale? 128 No Perdón 128 no Perdón 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 Eh Nuevo 96 Van a ser 128 A ver 96 y 48 Serían Eh 136 144 Ahora sí ¿Vale? Ya lo tenemos aquí Entonces Este sería Mi tileset en blanco Este sería el tamaño ¿Vale? 96 por 144 Y aquí es donde yo tendría que empezar A trabajar De tal forma que si yo Tengo en cuenta Lo que quiero hacer de base Supongamos por ejemplo Esto Vale Me ha copiado lo que ha querido No pasa nada Vale Un segundo Edición Si os pasa esto ¿Vale? Os aparece la capa bloqueada Etcétera Tenéis que cambiar de modo ¿Vale? Cambiáis el modo De RGB Y luego después aparte Dupliquéis la capa ¿Vale? De esta forma Os va a permitir Hacer un copiado Control 6 C Y podéis hacer Un copiado De la parte seleccionada Únicamente Vale Una vez que tenemos Nosotros esto Para componer Nuestro tileset Tenemos que tener en cuenta Las mitades ¿Vale? O sea Subdividimos esto Una vez más Vamos a coger Ya sabéis que si hacéis una selección Y tenéis puesto Para que Se autoajusten las reglas Con que lo pongáis Lo acerquéis al centro Ya se va Se va a ajustar Automáticamente Y ahora vamos a hacer La de la otra mitad Que sería esta Vale Ya está Bueno pues a partir de aquí Sería esto Aquí Esto Aquí Esto Si soy capaz Vale Aquí Y esto Aquí Y a partir de aquí Necesitamos todas las intermedias ¿Vale? Ahora mismo Evidentemente esto es muy fácil Porque estoy cogiendo uno Que ya está hecho ¿Vale? Pero esto tenéis que conseguir Que coincida Esa es la gracia ¿Vale? De tal forma que Digamos que Esta mitad Es que ahora empezamos Con las super Mini divisiones ¿Vale? A ver Serían 13 Serían 12 y medio Realmente la mitad de esto Pero bueno Contamos con 12 ¿Vale? Esta mitad de aquí Debe de coincidir aquí Y esta mitad de aquí Eh perdón Ahí Esta mitad ¿Seré capaz De seleccionar solo la mitad? Necesito 12 Ahí Creo que es ese Uno más abajo ¿Vale? Esa mitad Debe coincidir aquí Y así Vais haciendo Y vais componiendo De tal forma que siempre coincida Y lo mismo hay que hacerlo Con este lado Y con este Por eso digo que es un trabajo Un poquito de chino ¿Vale? Hay gente Hay gente que lo que hace Es que Hace un dibujo Directamente O sea Hace una Una forma La que a él le apetezca Os recomiendo Realmente Que utilicéis un Evidentemente Una Un lápiz digital Una tableta digital ¿Vale? No se donde tengo la mía Esta por ahí abajo Creo O para algún sitio Estos No se Por aquí Aquí lo tengo ¿Vale? Utilizar Tableta digital Aunque realmente Como vamos a hacer Dibujo de bitmap Dibujo de 8 16 O 32 Bit No es tampoco Muy necesario ¿Vale? No es tampoco Preocupante Lo podéis hacer con ratón Lo único que tendréis que tener Un poquito más de pulso ¿Vale? Es el único rollo Bueno Pues lo que hacen es Hacer esto Y luego después ya Ir cuadrando los segmentos ¿Vale? O sea A partir de ahí Entonces Hacen por aquí así A lo mejor una formita Y a partir de esta formita Van elaborando Lo que ellos quieren Quieren sacar de ese tileset Lo mismo se hace con ladrillos Se hace con todo ¿Vale? O sea No sé Hay luego después aparte Bastantes packs de texturas En los que os podéis pasar Si al principio No tenéis soltura Imaginación Etcétera Etcétera Cogeros Cogeros tilesets Ya hechos Y practiquéis con ellos Los cambiáis un poco de color Veis como se forman unos con otros Etcétera ¿Vale? Pero ya os digo que Normalmente en el desarrollo De un videojuego Hay una persona Que se dedica en exclusivo A esto ¿Vale? O sea No toca nada más Entonces Esto os lo digo Porque Bueno Cuando hablamos de RPG Maker La gente normalmente asocia Con que con RPG Maker Puedes desarrollar un videojuego Tú solo ¿Se puede? Sí Ahí tenéis Bueno Hay muchos ejemplos ¿Vale? Pero Ya sabéis que Como os metáis muy en profundidad En este tipo de temas Os va a llevar tiempo ¿Vale? Todo lo que sea tiempo En un proyecto Equivale a frustración ¿Vale? Entonces Tener cuidado con En la medida de lo posible Con cuánto Vais a querer Coger de ese proyecto Si Si tenéis Ideas simplemente De sacar esto Porque os apetece No os metáis En muchas profundidades Porque al final Es lo de menos Si queréis meteros Y hacer cosas Un poquito más profundas Bueno Podéis hacerlas No hay problema De todas formas Yo siempre A la hora De lo que es Digamos Diseñar Como tal Prefiero el Parallax Mucho antes Que hacer Tileset Porque al final Tú puedes coger Un pat de texturas De este tipo ¿Vale? O sea Un Tileset Hacer la composición Que tú quieras Y esto Llevarte a la Photoshop Y en Photoshop Editar con ello E incluso Variar las escalas Variar todo O sea Puedes hacer un montonazo Más de cosas Con Parallax Que no puedes hacer Con un mapeado Tradicional Evidentemente El mapeado tradicional Mola Porque vas aquí Vas sobre la marcha Y ya está viendo Lo que estás haciendo Con Parallax Te tienes que venir A Photoshop Y editarlo primero Si queréis ver Algunos de los diseños Con Photoshop Que he hecho Los podéis ver En los primeros vídeos Que hice de RPG Maker Que ahí ya toqué Algo de Parallax No me he vuelto a meter Con él Porque ahora mismo Estoy con Engines No estoy preocupado Por el aspecto visual Del juego Porque me da un poco igual Realmente Lo que quiero es Desarrollar Y quiero meterme más En profundidad Con todo el tema De la programación Que lleva esto Me interesa bastante más Pero no obstante Ya sabéis Evidentemente Todo lo que sea Que lo personalicéis Le va a dar mucho más valor A vuestro proyecto Así que Os invito A que juguéis con ello Sobre los Talesets No hay mucha más explicación ¿Vale? Lo bueno que tiene Es que todo lo que nos salimos De edificios De suelos Y de animaciones Equivale a esto Que es simplemente Tocar en un momento dado ¿Vale? O sea Yo por ejemplo Puedo hacer de este Una variante O incluso quitarlo Y poner otro Porque a lo mejor Yo por ejemplo No voy a utilizar muelles Para nada ¿Vale? Entonces todo esto aquí A lo mejor me lo puedo cargar Y quedarme con estos Tres huecos libres Y ponerle yo ahí Lo que me apetezca Puedo hacer otra cosa Puedo incluso coger De otro Taleset Que me haya gustado E incorporar aquí Y así no tengo que tener Dos mapeos diferentes Sino que incorporo Todo en uno mismo O puedo hacerme Que uno de estos carteles Tenga un logotipo Que a mi me apetezca tener ¿Vale? O sea Se pueden hacer multitud de cosas Y lo único Es que dupliquéis Siempre las imágenes ¿Vale? Porque si no Todo lo que toquéis A nivel de Por ejemplo El OsideP Este Lo que va a hacer Va a ser Modificar el OsideP Real del juego Es decir Que en esta pantalla De aquí Nos vamos a encontrar Con que va a aparecer Algunas de las cosas Que hemos tocado nosotros Entonces cuidado con eso Para no suplantar Los archivos originales Que trae RPG Maker Aunque los podéis volver a conseguir Por internet O incluso creando un nuevo proyecto Y volviendo a copiar las imágenes No obstante Esto es un poco la explicación Sobre Tileset Espero que os haya servido ¿Vale? Ya os digo que es un mundo muy amplio El mundo de los videojuegos Se divide en distintos departamentos Por algo O sea Lo mismo que hay un departamento De marketing Que es necesario Hay un departamento De programación Hay un departamento De diseño Hay un departamento Normalmente No suele ser un departamento De diseño Sino que suele ser Un departamento de arte Donde se trabaja Todo el tema De lo que es Digamos El in-game Y a nivel de Lo que es historia Etcétera Y el out-game Que es un poco Lo que luego después Se va a utilizar Las herramientas Que van a utilizar Los de marketing Incluso para desarrollar Nuevas ideas Y luego después ya Evidentemente Toda la parte esta De diseño Que en nuestro caso Es dibujo En el caso De otros departamentos Pues incluso Hay un departamento De trece Otro que es De texturizado Etcétera Porque hay gente Que nada más Que se dedica A poner texturas A los modelos De trece Y gente que solamente Se dedica A animar Dentro del trabajo De trece Ya sabéis Que tenéis Por un lado El modelado Por otro lado Tenéis Lo que es La animación Y por otro lado Lo que es El texturizado Final Vale O sea Hay mucho trabajo Entonces Mi recomendación Es que no os carguéis Con demasiado O sea Dedicados a ir Haciendo poco a poco Una vez que tengáis Todo el juego Entonces a lo mejor Ya si os podéis Poner a decir Bueno pues Ahora voy a meterle Mis propias texturas Porque lo puedo hacer En base a lo que he creado Porque es cambiar un poco O incluso a lo mejor Hacerlo al contrario Y decir primero Voy a crearme Lo que es el entorno gráfico Y una vez que tenga El entorno gráfico A partir de ahí Empiezo a desarrollar Si os podéis A meter mucho En el entorno gráfico Parallax No hagáis Mapeado común Que no Se os va a quedar muy corto ¿Veis por ejemplo? Este árbol Yo nunca lo hubiera colocado ahí Lo hubiera subido un poquito Pero La forma que tiene El mapeado Normal de RPG Maker Es ponerme el árbol Que parece que se va a caer ¿Vale? Está feo Directamente Está feo Esto tendría que estar arriba Estos bordeaditos De aquí Así Esto está feo Esto si lo metemos en parda Le podemos poner nosotros Un sombreado de Photoshop Que nos quede tope de guapo Y no hay problema ninguno Así que Bueno Pues No sé A lo mejor entro un poco Algún día En profundidad En ese tipo de temas Esta roca Que está aquí pisando ¿Por qué? No hace falta que pise eso Le da una sensación de plano A esto que no puede con ello Todo ese tipo de cosas Estas sombras que quieren Más naturales Etcétera Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias.